Cansado de que, de que tú duermas solita Yo duermas solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Esas cositas que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos hora y fecha para vernos dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche hagamos maldades Hoy voy a hacerte tocar el cielo La vida corta y la noche larga No quiero despertar, no pongamos el arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Después subiendo todos los videos que me mandan Combinamos como ron con cola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compró en Sephora Está buena toda hora Lo puedo, lo sin ahora Necesito, quiero que te coma tola Cuando nos vamos a ver me están matando las panas Baby, para tu show privado Estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia Perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tiene hipnotizado, mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo, ya Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás contando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche me mandate Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby, hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Tú eres la canción de mi cuadro Mami, si hacemos la moto Soy tu piloto De la situación tú tienes control remoto Mami, lo bueno, somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver me están matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando en entrada Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Esta noche me mandate Hoy voy a hacer que toques el cielo Ranger King Y suena, suena, mía L y T I'm big one y vamos a darle de nuevo Cansado de que De que tú duermas solita Yo durma solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami, yo quiero desvestirte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Estamos, 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 estamos en serio Mami, pongamos maldades Baby, para tus subrivados Estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia Perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tiene hipnotizado, mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo, ya Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amo, mándate Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby, hoy dejamos el cuarto en chama Mami, pero los bomberos no se llaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Tú eres la canción de mi cuaderno Mami, si hacemos la moto Soy tu piloto De la situación, tú tienes control remoto Mami, lo bueno, somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver, me está matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando la entrada Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amo, mándate Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Ruxer King Y suena, suena mía L-L-I-K I'm big one Y vamos a darle de nuevo Cansado de que De que tú duermas solita Yo duermas solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami, yo quiero desvestirte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amo, mándate Me voy a hacerte tu carencia La vida corta y la noche larga No quiero despertar No pongamos el alma Esa forma de bailar no me puede gustar más Después subiendo todos los videos que me manda Combinamos como Ron con Dola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compró en Sephora Está buena toda hora Los bolos y nada Dime si tú quieres que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby, para tu show privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia, perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tiene hipnotizado, mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo, yeah Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos hora y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 man, yeah Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amos, mándate Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby, hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se chaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Tú eres la canción de mi cuaderno Mami, si hacemos la moto Soy tu piloto De la situación, tú tienes control remoto Mami, lo bueno, somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver, me está matando las ganas Para tuyo privado Tú, shiet, kink Y suena, suena, suena mía L y T Y big one y vamos a darle de nuevo Cansado de que De que tú duermas solita Y yo durma solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Esas cositas que me hice por mensaje vamos a hacerle en serio Mami pongamos hora y fecha para ver no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Estamos, estamos, estamos en serio Que esta noche amamos maldades No voy a hacerte tu carención La vida corta y la noche larga No quiero despertar, no pongamos la alma Esa forma de bailar no me puede gustar más Después subiendo todos los videos que me manda Combinamos como Ron con Gola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que con bronce fora Está buena toda hora, lo puedo, lo sin ahora Y necesito querer que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby Para tú yo privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia, perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tu pierna Ojalá me entiendas Me tiene hipnotizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos hora y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche vamos a mandarte Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Pero es la canción de mi cuaderno Mami si hacemos la moto Soy tu pilota De la situación tú tienes control remoto Mami lo bueno somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver me está matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando en entrada Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos hora y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que te como, 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 como más nadie Ya estamos, estamos, estamos en serio Esta noche vamos a mandarte Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Root, share, in Y suena, suena, mía L y T I'm big one y vamos a darle de nuevo Cansado de que De que tú duermas solita Yo durma solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puede venirte En la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos hora y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que te como, como, como más nadie Estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche vamos a maldades Hoy voy a hacerte tu carencia La vida corta y la noche larga No quiero despertar, no pongamos la arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Después subiendo todos los videos que me mandan Combinamos como ron con cola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que con bronce fora Está buena toda hora Lo puedo volar sin hora Dime si tú quieres que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby, para tu show privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia, perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tiene hipnotizado, mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo, ya, que no puedo dormirme sin pensarte Te estás contando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos hora y fecha para aún no dejemos el misterio Yo sé que te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche me mandaré Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby, hoy dejamos el cuarto en chamar Pero los bomberos no se chaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Tú eres la canción de mi cuaderno Mami, si hacemos la moto Soy tu piloto De la situación Tú tienes control remoto Mami, lo bueno, somos pocos Ya estás caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver Me está matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando en entrar Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos hora y fecha para aún no dejemos el misterio Yo sé que te como, como, como más nadie Ya estamos, estamos, estamos en serio Ya estamos, ya estamos mal esta vez Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Rooster King Y suena, suena mía L&T I'm big one y vamos a darle de nuevo Cansado de que De que tú duermas solita y yo duermas solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami, yo quiero desvestirte Esa cosita que me hice por mensaje vamos a hacerla en serio Mami, pongamos hora y fecha para ver no dejemos el misterio Yo sé que te como, como, como más nadie Ya estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amamos maldades Hoy voy a hacerte yo carención La vida corta y la noche larga No quiero despertar, no pongamos el arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Te paso viendo todos los videos que me manda Combinamos como Ron con Gola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compro en Sephora Está buena toda hora, los bolos y nada Necesito, quiero que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby, para tu show privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia Perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tiene hipnotizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo, ya Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amo, mandate Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby, hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llama Y aunque otras me escriban pa' verlo Tú eres la canción de mi cuaderno Mami, si hacemos la moto, soy tu pilota De la situación, tú tienes control remoto Mami, lo bueno, somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te choco No nos vamos a ver, me está matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando una entrada Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Esta noche amo, mandate Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Roo-share-in Y suena, suena, mía L-I-T I'm big one Y vamos a darle de nuevo Cansado de que De que tú duermas solita Y yo durma solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami, yo quiero desvestirte Y suena, mía Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amo maldades Hoy voy a hacerte tocar el cielo La vida corta y la noche larga No quiero despertar No pongamos el arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Te paso viendo todos los videos que me manda Combinamos como ron con tola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compro en Sephora Está buena toda hora Lo volo sin nada Y necesito querer que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby Para tus subrivados estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia Perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tiene hipnotizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me dices por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche me mandaré Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Tú eres la canción de mi cuaderno Mami si hacemos la moto Soy tu pilota De la situación tú tienes control remoto Mami lo bueno somos poco Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver me están matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando la entrada Esa cosita que me dices por mensaje vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Porque esta noche me llamo mal esta vez Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Rooster King Y suena, suena mía L-A-Y-K I'm big one y vamo' a darle de nuevo Cansado de que De que tu duermas solita y yo duermas solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Mami yo quiero desvestirte Esa cosita que me dices por mensaje vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para ver no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche hagamos maldades Hoy voy a hacerte tocar el cielo La vida corta y la noche larga No quiero despertar, no pongamos el arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Después subiendo todos los videos que me manda Combinamos como Ron con Gola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compro en Sephora Está buena toda hora, los ojos y nada Y necesito que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby Para tu subrivado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia, perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tiene hipnotizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos hora y fecha Para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amó mandarte Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby, hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se chaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Pero es la canción de mi cuaderno Mami, si hacemos la moto Soy tu piloto De la situación Tú tienes control remoto Mami, lo bueno, somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver Me está matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerlo en serio Mami, pongamos hora y fecha Para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amó mandarte Hoy voy a hacer que toquese el cielo Yeah Root, share, king Y suena, suena, mía Elite I'm big one y vamos a darle de nuevo Cansado de que De que tú duermas solita Yo durma solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami, yo quiero desvestirte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos hora y fecha Para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amó maldades Hoy voy a hacerte tocar el cielo La vida corta y la noche larga No quiero despertar No pongamos el arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Estoy subiendo todos los videos que me mandan Combinamos como ron con cola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que con bronce fora Está buena toda hora Lo puedo, lo sin ahora Necesito querer que te coma toda Cuando nos vamos a ver Me están matando las ganas Baby, para tu show privado Estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia Perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tienes hipnotizado, mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo, ya Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos hora y fecha Para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amó mandarte Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby, hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Tú eres la canción de mi cuaderno Mami, si hacemos la moto Soy tu pilota De la situación tú tienes control remoto Mami, lo bueno somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver Me está matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando una entrada Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerlo en serio Mami, pongamos hora y fecha Para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Que esta noche amó mandarte Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Rushard in Y suena, suena mía L y T I'm big one Y vamos a darle de nuevo Cansado de que De que tú duermas solita Yo duermas solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami, yo quiero desvestirte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerlo en serio Mami, pongamos hora y fecha Para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Que esta noche amó maldades Hoy voy a hacerte tu carención La vida es corta y la noche es larga No quiero despertar, no pongamos la ama Esa forma de bailar no me puede gustar más Te paso viendo todos los videos que me manda Combinamos como ron con tola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compro en Sephora Está buena toda hora Lo puedo volar sin hora Dime si tú quieres que te coma tola Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby Para tu show privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia Perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tienes hipnotizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás contando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amo, mándate Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Tú eres la canción de mi cuaderno Mami si hacemos la moto Soy tu piloto De la situación tú tienes control remoto Mami lo bueno somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver me está matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando una entrada Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Esta noche amo, mándate Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Rú, share, in Y suena, suena, mía L y T I'm big one Y vamos a darle de nuevo Cansado de qué De que tú duermas solita Y yo duermas solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras poder venirte En la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amo, mándate Hoy voy a hacerte tocar el cielo La vida corta y la noche larga No quiero despertar No pongamos el arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Te paso viendo todos los videos que me manda Combinamos como ron con cola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compro en Sephora Está buena toda hora Lo puedo sin ahora Dime si tú quieres que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby, para tu show privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia, perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tiene hipnotizado, mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo, ya, que no puedo dormirme sin pensarte Te estás contando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos hora y fecha Para aún no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amó mandarte Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby, hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llama Y aunque otras me escriban pa' verlo Tú eres la canción de mi cuaderno Mami, si hacemos la moto Soy tu piloto De la situación Tú tienes control remoto Mami, lo bueno, somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver, me está matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando en entrada Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos hora y fecha Para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Esta noche amó mandarte Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Roger King Y suena, suena mía L y T I'm big one y vamos a darle de nuevo Cansado de que De que tú duermas solita Y yo duermas solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami, yo quiero desvestirte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos hora y fecha Para ver no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amó maldades Hoy voy a hacerte tocar el cielo La vida corta y la noche larga No quiero despertar No pongamos el arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Después subiendo todos los videos que me manda Combinamos como ron con dola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compró en Sephora Está buena toda hora Lo puedo, lo sin ahora Y necesito querer que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby, para tu show privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia Perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tienes hipnotizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amó mandarte Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby, hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Pero es la canción de mi cuaderno Mami, si hacemos la moto Soy tu piloto De la situación tú tienes control remoto Mami, lo bueno somos poco Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver me están matando las ganas Para tu show privado estoy buscando la entrada Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amó mandarte Hoy voy a hacer que toques el cielo Root Shirt in Y suena, suena, mía Y leíte Y big one y vamos a darle de nuevo Cansado de que, de que tú duermas solita Yo durma solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Esas cositas que me hice por mensaje Vamos a hacerle en serio Mami pongamos hora y fecha para vernos dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche hagamos maldades No voy a hacerte tu carencia La vida corta y la noche larga No quiero despertar, no pongamos el arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Después subiendo todos los videos que me mandan Combinamos como ron con cola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compro en Sephora Está buena toda hora Lo puedo, lo sin ahora No necesito, quiero que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby Para tu show privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia, perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entienda Me tiene hipnotizado, mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Y esa cosita que me hice por mensaje Y yo estoy listo pa' que vamos a hacerla en serio Y yo estoy listo pa' que vamos a hacerla en serio Y yo hacemos la moto Soy tu piloto De la situación tú tienes control remoto Mami lo bueno somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver me están matando las ganas Para tu show privado estoy buscando la entrada Esa cosita que me hice por mensaje vamos a hacerla en serio Mami pongamos hora y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que te como, como, como a más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Yo te mochamos mal esta vez Y hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Rooster King Y suena, suena mía L y T I'm big one y vamos a darle de nuevo Cansado de que De que tu duermas solita Y yo duermas solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Esa cosita que me hice por mensaje vamos a hacerla en serio Mami pongamos hora y fecha para ver no dejemos el misterio Yo sé que te como, como, como a más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Que esta noche amo maldades Y ayer te tocaré el cielo La vida corta y la noche larga No quiero despertar No pongamos el arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Te paso viendo todos los videos que me manda Combinamos como ron con cola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compro en Sephora Está buena toda hora Lo puedo, lo sin ahora Dime si tú quieres que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby Para tu show privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia Perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tu pierna Ojalá me entiendas Me tiene hipnotizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos hora y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche vamos a mandarte Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby hoy dejamos el cuarto en chamar Pero los bomberos no se chaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Pero es la canción de mi cuaderno Mami si hacemos la moto Soy tu piloto De la situación tú tienes control remoto Mami lo bueno somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver me está matando las ganas Para tu show privado estoy buscando la entrada Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerlo en serio Mami pongamos hora y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche vamos a mandarte Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Root Shirtin Y suena, suena mía L&T I'm big one y vamo' a darle de nuevo Cansado de que De que tu duermas solita Yo duermo solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerlo en serio Mami pongamos hora y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche vamos maldades Hoy voy a hacerte tocar el cielo La vida corta y la noche larga No quiero despertar No pongamos alarma Esa forma de bailar no me puede gustar más Te paso viendo todos los videos que me mandan Combinamos como Ron con Gola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que con bronce fora Está buena toda hora Los ojos los dinanas Dime si tú quieres que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby para tu show privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia Perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tiene hipnotizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me dices por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche me mandate Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llama Y aunque otras me escriban pa' verlo Tú eres la canción de mi cuaderno Mami si hacemos la moto Soy tu piloto De la situación Tú tienes control remoto Mami lo bueno somos pocos Ya estás caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a mover Me está matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando una entrada Esa cosita que me dices por mensaje Vamos a hacerlo en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Yo te lo llamo mal esta vez Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Rusher King Y suena, suena mía Leleíte I'm big one Y vamos a darle de nuevo Cansado de que De que tu duermas solita Y yo duermas solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Esa cosita que me dices por mensaje Vamos a hacerlo en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amamos maldades Hoy voy a hacerte tu carención La vida corta y la noche larga No quiero despertar, no pongamos el alma Esa forma de bailar no me puede gustar más Te paso viendo todos los videos que me mandan Combinamos como ron con cola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compro en Sephora Está buena toda hora Lo puedo, lo sin ahora Y necesito, quiero que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby Para tu show privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia Perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tiene hipnotizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche vamos a mandarte Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se chama Y aunque otras me escriban pa' verlo Pero es la canción de mi cuaderno Mami si hacemos la moto Soy tu pilota De la situación tú tienes control remoto Mami lo bueno somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te choco No nos vamos a ver me está matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando una entrada Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Esta noche vamos a mandarte Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Roo-share-in Y suena, suena, mía L y T I'm big one Y vamos a darle de nuevo Cansado de que De que tú duermas solita Y yo durma solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Y suena, mía Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche vamos a maldades Voy a hacerte tocar el cielo La vida corta y la noche larga No quiero despertar No pongamos el arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Después subiendo todos los videos que me manda Combinamos como ron con tola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compro en Sephora Está buena toda hora Lo puedo, lo sin ahora Necesito querer que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby Para tu show privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia Perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tienes hipnotizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amó mandarte Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llama Y aunque otras me escriban pa' verlo Pero es la canción de mi cuaderno Mami si hacemos la moto Soy tu pilota De la situación Tú tienes control remoto Mami lo bueno somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver Me está matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando en entrada Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amó mandarte Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah 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 Y suena, suena, suena Mía L Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compro en Sephora Está buena toda hora Lo bajo, lo sin ahora Dime si tú quieres que te coma tola Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby Para tuyo privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia Perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Aquí he hipnotizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para aún no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amo, mándate Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llama Y aunque otras me escriban pa' verlo Tú eres la canción de mi cuaderno Mami si hacemos la moto Soy tu piloto De la situación Tú tienes control remoto Mami lo bueno somos pocos Ya estás caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver me está matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando la entrada Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para aún no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amo, mándate Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Root, share, team Y suena, suena, mía Y leíte En big one y vamos a darle de nuevo Cansado de que De que tu duermas solita Yo duermas solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Esa cosita que me hice por mensaje Y vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha para ver no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amo, mándate Hoy voy a hacerte tocar el cielo La vida corta y la noche larga No quiero despertar, no pongamos el arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Estoy subiendo todos los videos que me manda Combinamos como ron con cola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compro en Sephora Está buena toda hora Lo puedo, lo sin ahora Necesito querer que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby Para tu show privado estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia, perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas, me tienes notizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya Que no puedo dormirme sin pensarte Te estás contando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami Si hacemos la moto Soy tu pilota De la situación Tú tienes control remoto Mami lo bueno somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver me están matando las ganas Para tu show privado estoy buscando la entrada Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami Mami pongamos hora y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que Yo sé que Que como, 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 como más nadie Ya estamos, estamos, estamos en serio Ya estamos, ya estamos mal esta vez Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Root Shirtin Y suena, suena mía L y T I'm big one y vamos a darle de nuevo Cansado de que De que tú duermas solita Yo durma solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Y suena mía Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos hora y fecha para ver no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Ya estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amo maldades Hoy voy a hacerte tu carencia La vida corta y la noche larga No quiero despertar, no pongamos el arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Te paso viendo todos los videos que me manda Combinamos como Ron con Dola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compro en Sephora Está buena toda hora Lo vuelvo sin nada Necesito, quiero que te coma toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby Para tus subrivados estoy buscando la entrada Es un llamado de emergencia Perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tienes hipnotizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya Que no puedo dormirme sin pensarte Tú estás portando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me dices por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha Para aún no dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amó mandarte Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Tú eres la canción de mi cuaderno Mami si hacemos la moto Soy tu piloto De la situación tú tienes control remoto Mami lo bueno somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver me están matando las ganas Para tu yo privado estoy buscando la entrada Esa cosita que me dices por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami pongamos sur y fecha Para aún no dejemos el misterio Yo sé que Te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche amó mandarte Hoy voy a hacer que toques el cielo Yeah Rusher King Y suena, suena mía Leíte I'm big one Y vamos a darle de nuevo Hola, si llegaste hasta acá Quería decirte que puedes ayudarnos Con una donación en Paypal o Mercado Pago Si no tienes la app de Mercado Pago Puedes descargarla con nuestro enlace Que está en la descripción Y recibir un descuento de 300 pesos En tu primera compra Por último si te interesa Invertir y ahorrar en otras divisas Te recomiendo saldo.com.ar Para que puedas cambiar tus pesos Dólares, euros, bitcoins o lo que quieras Con una pequeña inversión Ya sea desde cuenta bancaria Mercado Pago, Paypal, Skrill, Uphold O bien también muchas de las otras opciones Con las que cuenta la página Podés probarla con una pequeña inversión Con el link que tenemos en nuestra descripción Desde ya muchas gracias por ayudarnos Hasta pronto